El sábado 19 de julio, el diputado Gerardo Buganzas Almerón arribó al municipio de Jalancingo para dialogar con los habitantes de este lugar sobre el trabajo que se realiza en la Cámara de Diputados a favor de los veracruzanos y en especial para destacar el compromiso que tiene el presidente Felipe Calderón con Veracruz. El diputado Buganzas hizo un llamado a los veracruzanos a ofrecer su respaldo al presidente Calderón, tanto en su propuesta de reforma de Pemex como en su lucha contra la pobreza y el desempleo. Aquí quiero simplemente recalcar que la propuesta de la iniciativa del presidente Calderón es una iniciativa que viene a mejorar la calidad de vida de los mexicanos y de los veracruzanos. En su tarea de atención ciudadana, el diputado Gerardo Buganzas Almerón recorrió el centro del municipio para saludar personalmente a la población y entregarles un breve informe de su gestión legislativa.